Trabajo de recuperación para Fegulí. Carreras cortas e intensas, movimientos eléctricos. Y para alguien que lleva en activo tanto tiempo, eso comporta mucho cansancio. Así se le ha visto hoy en la jaula de la ciudad deportiva de Paterna. Estaba muy cansado Fegulí. Y se le ha escuchado mucho resoplar. No ha parado de resoplar durante toda la sesión, pero por fin ha acabado. Recibe la felicitación del fisio después de una sesión tan intensa. Por lo menos ya toca Césped Fegulí después de la fastitis plantar que ha sufrido. Y dentro de poco estará de vuelta en los terrenos de juego, aunque ahora acaba las sesiones de entrenamiento de esta manera. Arrastrando casi los pies. Y sin poder casi ni agacharse a por estos utensilios del entrenamiento. Eso indica que le falta mucho ritmo todavía por coger. Pero al menos está más cerca de volver a aparecer sobre los terrenos de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!